Arriba las tóxicas Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico, el innombrable Una pesadilla, un dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar hasta los suspiros que me arrebataste Y tu corazoncito y le pasó hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas, ya la crente echaste Que en tu perra vida va a sellar la calma hasta que te muera O hasta que me mates Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico, el innombrable Una pesadilla, tu dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito y le pasó hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas, ya la crente echaste En tu perra vida va a sellar la calma hasta que me muera O hasta que... O hasta que, o hasta donde mamacita O hasta que me mates O hasta que me... Y yo diré... Como 1957üeno es la mejor que愛 En tu perra la calma hasta que te libren Y yo diré... En tu perra vida mi amor Y yo diré... En tu perra vida... Y yo diré... En tu perra vida... Y yo diré... Y yo diré me chociaż... Gracias.